La comida francesa es un gran referente en cuanto a exquisitez culinaria alrededor del mundo y es por eso que año tras año, cientos de chefs a nivel mundial se suman para brindarle un homenaje y por supuesto el gran hotel Cochabamba no se podía quedar atrás y se suma al evento sabor de Francia. La comida francesa es un gran referente en cuanto a exquisitez culinaria alrededor del mundo Entendemos que hablar de gastronomía debe partir por hablar de la gastronomía de alto nivel, de la cuna de la gastronomía que es Francia. Por eso para nosotros es un honor ser en esta oportunidad sede de este evento tan importante. Este evento reúne a más de 1500 restaurantes en el mundo que cocinarán el mismo menú el jueves 19 de marzo y el restaurante Carrillon del Gran Hotel Cochabamba será uno de ellos. En el Hotel Cochabamba tenemos el honor de contar con la presencia de nuestro maestro de Cocín quien ha hecho cultura en Francia, quien en base a un esfuerzo propio y con mucho sacrificio propio ha podido llegar hasta la cuna de la gastronomía, estar en Francia y traer una muy buena base de conocimiento. El evento, por supuesto, cuenta con el apoyo de entidades como el Consulado Francés y la Alianza Francesa con sede en el departamento. Y no se podía dejar de lado la solidaridad en este evento, es por eso que un porcentaje de los recaudados irá en beneficio del Movimiento Sonrisas. Como voluntarios de Movimiento Sonrisas nos sentimos muy felices de formar parte del parque del evento mundial ya que no solamente vamos a conocer lo que es la gastronomía francesa, sino que también nos sentimos felices porque un porcentaje va para lo que es el Movimiento Sonrisas ya que nosotros trabajamos en el Hospital Vietman realizando ayuda pedagógica y emocional con los niños en todos los sectores. Y si se pregunta cuáles serán los platillos a degustar, he aquí alguno de ellos. Este es un pequeño aperitivo, lo que realmente en Francia se llama un amibus, ya es antes de empezar un almuerzo, una cena, ¿no? Y además es un cóctel de bienvenida para la prensa que se ha preparado, son productos nacionales, pero ya es cocina fusión, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, un queso en tempura, ya, luego tenemos un surubí, ya, al limón en canelón. Tenemos, luego tenemos un jamón sessano, lo que están produciendo allá en Tarija, es muy bueno, estamos utilizando. Este día vamos a contar ya con productos muy nativos, nativos, lo que realmente, lo que Bolivia nos proporciona, ¿no? Se ha hecho una fusión, eso nosotros, los chefs, lo que llamamos es la cocina fusión. Estamos hablando de un surubí con salsa a la menier, más una pizarra de quinoa y unas papas salteadas. Estamos esperando, esperar esa, como a 150 personas, ¿no? Comensales, que realmente es una velada y creo que únicamente se puede hacer una degustación de platos. El servicio consta de seis tiempos, ¿no? Estamos hablando una entrada, luego unos crutones, luego viene una, la sopa típica francesa, luego viene el pescado, luego la carne, luego el queso, luego el postre, luego el café. Invitarles a todos los cochabaminos, a los francófonos, que realmente están, que hablan francés y todo, para que realmente vean aquí lo que es Francia o el País Vasco, ¿no? A través de todo esto se monta lo que es la gastronomía, más que todo el estilo Alan Lucas. ¡Suscríbete al canal!